Desde su altura tratan de tumbarme Les gusta solo ser un fin Por la mentira en la boca bendice En su interior Bendice Hasta cuando alcanzaré Les gusta solo ser un fin Hasta cuando alcanzaré Y a veras Hasta cuando alcanzaré Les gusta solo ser un fin Por la mentira en la boca bendice Como una burraña que se entornará Como una pared Que se desploma Como una burraña que se entornará Como una pared Que se desploma 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 ¡Gracias! Gracias.